En la grabación de serie, en la edición viejo Daisy Sí, te felicito Daisy, decís que te regañaba ¿Y cuántas veces te felicité? Dígale, dígale, chiquilín Es que ya me lo cuentan en regañada Sí, la felicito Pero me dolían bailar con regañada Porque yo decía, porque estoy haciendo mal Yo mismo me pregunto yo Mira, hoy que ya lo viste Le dan la razón Yo mismo que me pregunto yo ¿Qué estoy haciendo mal? No, yo sabía de que a veces Yo le vi muchos males de chato No, si yo le dije No, yo le dije No, mexicana que la voy a hacer Como siempre La americana No, es que se agarró uno Pero tenía sal encima Le sentía saludable A ver que usted es mentiroso Pobrecita Es que usted agarró donde estaba la sal Puebe este Aquí, ponga la mano No, hombre, no es caliente Esto está caliente Puebele ¿Para la boca? ¿Para la boca? No, no, si le echaste mucha No, no, si tenía la sal Completita Un poquito de agua Le echaba Ajá, cierto Porque Es poquito de arroz Ahí se va a mezclar Yo así soy también ¿Cómo? Yo solo llevo en cuenta Las regañadas que me ha dado La felicidad ¿Vienes vos? ¿Por qué nunca me has felicitado? No, sí, sí Solo la felicidad No, 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 no La felicidad ¿A dónde dice? Espérate, voy a contarla No Ah, no, ni qué sé Felicitarla No, nomás le he dicho De que me llega Porque anda más suelta Ahora en los videos Pero así que te felicito No Así como andaba ahora en la mañana Para rebañarme Para regañarme Y sí, va rapidito Para regañarme rapidito Yo la felicitar A nadie Yo la felicito Más mejor una persona En el cocinando Si te felicitaba Después de la regañada Venía la felicitación Y a mí por tu cama Y a mí por qué no me felicite Nos cocinando Si yo doy la que estoy siempre ahí ¿Por qué usted quiere? De la que más participo De la que más participo Siempre de nada Chiklin, ya que estás aquí Te quiero preguntar Porque te serviste del canal Ajá No sé por qué querías estar aquí Sí, nada más ¿Por qué? Porque viste el cambio Después del viaje allá a Europa Yo siento que no he cambiado Pero ahí sí serviste Que cambiaste ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo que también Yo creo que hemos llegado A la conclusión Que los viajes le afectan Ya los tienen que sacar Yo he llegado a otra conclusión Porque yo no disfruto No, no, no Es que no No es que el viaje Le haya afectado Sino que se vio como Un antes y un después Después del viaje Pero no es que el viaje Le haya afectado Pero ahora En el viaje anduvo bien Sí, anduvo bien Bastante bastante O sea, dice ella Que ya tenía los pensamientos De salirse Pero Primero quería hacer el viaje Lo único que quizás No lo demostraba Ajá, cabal O sea, era Pero ya cuando vine No tiene el pensamiento Ya no, yo no quería regresar así Ya, ya como que usted se animaste Ajá Pero si vas a venir Ya no quería llegar Ya no Era excusa tras excusa Que ahora tengo que no sé qué Que mi tío me invitó No sé dónde Que tengo que ir a... Y así va Y así va Solo el pobre tío Mencionado Hasta ahorita está diciendo Que todo eso era excusa O sea No, no, no Sí, es que yo voy a darse No, pero es que yo Es que yo no le dije La razón La decisión es mentirosa Casi tenés razón No, tampoco la tengo Ah, no tenés Yo pensé que dijiste Nunca le dije la razón Clara Porque no entiendo Ah, qué La razón Uy Uy Tú la vas a distalirte Ya ahorita Ya estoy afuera Y ahorita no tenés que adentrar Está bien en el trabajo Que estamos Sinceramente Una por uno Hágale una pregunta Sinceramente Una por uno Es que vaya ahorita Estoy como digamos Un proceso Algo así va O sea, yo ahorita Estoy trabajando Y me relajo en la casa Y voy cuando quiero Y así Entonces Estás trabajando Sí No entiendo Allá Allá trabajando Allá trabajando De chiquilín Te voy a dar clientes En el mar En el mango En el mango Te voy a dar clientes Amiga Estás trabajando Chiquilín Sí Salva vida Entonces Salva el mar ¿Qué es el mar En las piscinas nuevas Que han abierto En el mar Sí, no sé La mexicana Acaban de abrir Hay piscina Mírenme ¿Esta araña? ¿Aquella o esta? ¿Ah? No, esta Sí Mírenme Aunque también La conoce bien No lo voy cocinando Claro A los que están viendo El video Si quieren ir Sí les recomiendo Que vayan a ver A mi amiga Ahí Sí ¿Y en el bikini Trabaja la chiquilín Allí? Callate vos Chiquilín ¿Y la chiquilín? Chiquilín ¿Te llevo el lunes? ¿Te llevo el lunes? ¿Te llevo el chiquilín? En la cocina No, no sé Aquí hace mucho tiempo Si es ahí donde Ahí en el mango Sí Sí, aquí hace tiempo Entonces estoy ahí y me siento bien. O sea, como que... De primero tenía bastante el canal. Porque, digamos, no tenía parados de salida o así. Pero ahora... Pero le va a echar... Ahora ya no nos extraña, Chiqui. Ya no. O sea, cierto. No mucho por el... Pero ahí no venden comida de día, va. Ya, 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 ya. Ay. Si agua no le va a echar. No. Para, ya. Ya le va a echar chile. A ver, vamos a ver. Pues sí. Pues sí, Daisy. Este ya no nos extraña. Bien, pero, o sea... ¿Cómo ya no venía a visitar? Sí, pero no. Es que a mí me da pena. ¿Por qué? Porque... Porque ya no pertenece a aquel canal, entonces. Mira, la Ale viene. La Ale viene. La Ale viene. Hasta la recibir. Venimos. Y nosotros la vamos a recibir bien. Ven a por fin. Sí, Chiqui. Vamos allá a comprar. Y nosotros por irla a visitar hasta vamos... Y nosotros por irla a visitar hasta le vamos a comprar paletas. Por irla a visitar y por las ganas de comer. Ah, por las ganas de comer. Sí. Qué raro va. Qué raro que voy con hambre. Este... Entonces, Chiclín, de vez en cuando extraña el canal. ¿Tienes que bañan en el canal? ¿En qué momento lo extrañas más? Claro. Yo no lo reté. El resto es. El resto es. ¿En qué momento extraña más? Cuando, digamos, estoy sola, así... Ahí... Porque hay momentos que sí paso bastante sola, Ay si es como que extraño que esté estar comando una sola, porque o sea no me gusta estar sola, y uno se acostumbra Y a ver, y que días trabajas allá de la semana Es que yo voy a comer, cuando querés Ahora no voy a ir, es que tenía un amigo Porque hay algo más importante, que vas a comer Comida, te gusta la comida, a vos no vas No, a mi no me gusta, a mi no me gusta la comida A mi me encanta, a mi me encanta Pero si Chiklin cuando me dice que era venir, venite vos Si Chiklin Pero ellos van a trabajar aquí Por eso a Dios que tira por arriba A donde, a las redes Si, como Peliquín va Es que yo como le digo a la Chiklin, de que ella dijo Voy a estar viniendo, porque te saliste, te saliste bien, digámoslo así Porque, hija, te saliste bien en el sentido de que no te has salido emproblemada Y entonces, digo yo, por qué Por qué, gracias Por qué no nos visita, cabal ¿Cuántas veces te has venido, viejo? No, con estas dos, nomás desde la mona No vas a visitar, no Yo me salí en diciembre, estamos en abril ¿Y hasta hoy viene a visitar? En diciembre, no No, porque, no, porque ya, o sea, no, no, no No, al 31 y el 12 aquel dijo de que ya Ahí fue oficial ¿Cuándo? ¿El 3 o el 2? ¿El 2 fue? Ajá ¿O el 2? ¿El 3? El día que usted iba a la reunión ¿Qué es solo para decir eso? Como usted dijo en la reunión, que dijo, a lo mejor ¿O sea que iba a decir de un solo 3? Así No llegaste, te fuiste Sí, llegué, pero me... Te fuiste, no Ay, no, Chiklin Sí, yo a la maratón a Chiklin ¿Chiklin? Ah, ¿a? ¿Pu es la maratón? Pero, Chiklin pero para el exaltrón va a venir va a venir para el combate va a venir para el combate yo siempre le dije a las bichas que vos eras como pues si pero también cuando decías sacarlo tuyo pero el peso muerto va a ser dos minutos colgada dos minutos con la ale esta bicha cuando cuando agarraba capricho no todo tipo que también es caprichosa y otro pero cuando es capricho del bueno pero cuando era bueno sobre aplaudían si, si, si animaba a la animadora que le puso el tiro a la ángela alma 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 la ángela me tocó a mi la alma era la más fuerte pero duramos dos minutos y medio imagínate no le miento pero como a dos minutos cuarenta o así cuarenta y cinco cuarenta y cinco ella se agajó al cuarenta y cinco segundos y los tres minutos de rosa y ella le ganaba no, le estuvo a punto pero es que yo sentí como que el brazo me iba a abrir entonces no, me tiré porque no aguantaba y yo así, o sea, eso era la cual era mía que no pude ganar porque era segunda vez falta que me daba no, la pago nomás ya entonces chiqui como es la vida del 4K fuera es mejor es más relajada a veces el puerto mente pasa si quisiera volver no, digamos en una parte o sea, si me salgo a distraer bastante que tal vez acá no la hacía mucho pero de ahí para allá porque normal aunque quiere que salga en cámara hay que se la dé delante de todos perdón póngase la de Marcos vaya, camarón vaya, camarón vaya, camarón vaya, camarón vaya, camarón como le dije venga, 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 venga venga, 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 venga venga, venga, venga no, no, no ay, no sea el difícil ay, sí, la quiere déjese de querer déjese de querer póngase la cama dígele a Carmen que si le da esta porque ahí se corona venga no, venga no, venga camarón camarón se la va a regresar 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 no, esa no no, no, no no, no, no el centro hay el que le de el intercambio no le queda grande no le quedó el muerto no, está bien no le den paja porque no está delgado le queda mal no, pero esa es suya no intercambia y se fue allá abajo no, le dije ya está puesta no, porque esta es de la de Roger pero si es del 4K hay otro aniversario hay otro aniversario hay otro aniversario hay que darle para que me la firme el que sepa firmarla el que no una huella digital no le voy a dar ay, yo no puedo el que no yo no puedo yo no puedo margo 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 escuche la nariz dime ah, no, que yo ni mi firma le voy a dar no, la huella digitámica yo sé que hasta tercer grado llegaste es que no entiendo esa es la sexta pero es que yo no se la voy a dar porque yo no quiero ah ahhh todavía no han hecho las pasas ustedes tú miren si va a saliendo ahhhh pero ustedes igual que a cámara sería un buen jefe también no no, porque yo les rebajaría el sueldo en vez de darle ahhh no, en quien esa también yo les daría a Choka les zamparía la mona les daría a Armando todo bien solo un trío Yo creo que Armando, Monichoco, yo solo con la mona me conformo.